Las pirámides de Giza en la actualidad continúan siendo motivo de asombro incluso para los científicos más experimentados. La más alta fue construida por el faraón Keob, la del fondo por Kefren y la del frente por Miserino. A pesar de que estas tumbas tienen alrededor de 4.500 años, han perdurado sorpresivamente a través del tiempo, convirtiéndose en colosales reliquias del reino antiguo de Egipto y ocultando dentro de sí una gran cantidad de misterios. Bienvenidos a Traffic Curiosity. En esta oportunidad, te mostraremos los enigmas que giran en torno a estas pirámides, especialmente los de la más grande. Viajes en el tiempo Comenzamos este top hablando de viajes en el tiempo. Los investigadores de este tema creen que existe una importante evidencia relacionada con los extraterrestres. Según esta, ellos construyeron las pirámides de Egipto. Aunque la idea pareciera sacada de un libro de ciencia ficción para los más escépticos, lo cierto es que la teoría se basa en nada más y nada menos que la velocidad de la luz. Resulta que la velocidad de la luz es de 299.792.458 ms. Curiosamente, las coordenadas de la gran pirámide de Giza son 29.9792.458º N. ¿Será una mera coincidencia? Los investigadores creen que no. Los científicos de la actualidad afirman que la única manera de viajar a través del tiempo es alcanzar la velocidad de la luz. Por lo tanto, se cree que supuestamente, seres de otro planeta la construyeron para probar su existencia y para darnos una pista de que provenían del futuro. Interesante, ¿cierto? Número 9. Fuente de energía. Recientemente se ha descubierto que la gran pirámide de Giza tiene la capacidad de recolectar y de concentrar energía electromagnética de origen natural. Sí, como lo oyes. Este estudio lo llevó a cabo la Universidad ITMO de Rusia. El equipo desarrolló un modelo a pequeña escala de la pirámide y, de esta manera, los científicos lograron medir su respuesta a la energía electromagnética. De acuerdo con la investigación, notaron que la pirámide, cuando era expuesta a ondas de energía, podría concentrarse dentro de sus cámaras internas y en su base. Esto podría suponer que la enorme estructura era una especie de fuente de energía masiva e inagotable, lo que da lugar a infinidades de preguntas sin respuestas. Las pirámides fueron construidas solo como mausoleos. ¿Acaso tenían otras finalidades? Hay quienes piensan que podrían haber sido creadas como armas o por tecnología alienígena. Número 8. Su alineación con las estrellas. Esta es una de las teorías más comunes respecto a las pirámides egipcias. Se cree que la gran pirámide de Giza fue construida con el propósito de alinearse con las estrellas. En la década de 1980, el investigador Robert Bauval expresó que las tres pirámides de la meseta de Giza se crearon para alinearse con las estrellas pertenecientes al cinturón de Orión. De hecho, en 1995, vendió un libro que hablaba sobre el tema. Podría decirse que a raíz de entonces han aparecido hipótesis y teorías que relacionan estas construcciones antiguas con actividades extraterrestres. No obstante, los expertos modernos descartan por completo esta idea. Afirman que no sería posible ya que cada una de las pirámides fue hecha en un momento distinto. Sumado a esto, el firmamento se encuentra en constante cambio. El cielo de hoy no es igual al de hace 4.000 años. Por lo tanto, cualquier alineación no coincidiría. Número 7. Las puertas secretas de la gran pirámide de Giza. En la gran pirámide de Giza hay un par de puertas secretas que podrían ser la entrada a una oculta y misteriosa cámara jamás explorada. Sin embargo, nunca han sido abiertas, por lo que su mera existencia genera muchas más preguntas que respuestas. De la pirámide de Kehov, que es la más grande y antigua, solo se han descubierto oficialmente unas tres salas, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Galería. Además de ello, también hay varios pozos de aires que conectan cada una de las salas con el exterior, posiblemente para la ventilación. De igual manera, existen varios túneles que van desde la Cámara de la Reina hasta ninguna parte. Tanto la del norte como la pared del sur de la sala poseen cada una un pasaje que finaliza de manera abrupta. Los arqueólogos suponen que estos misteriosos túneles podrían tener puertas que nadie ha podido abrir ni ver. Número 6. El código que Newton quiso desbloquear. Isaac Newton, quien sentó las bases de la física, ideó la ley del movimiento y las leyes de la gravedad, trató de desbloquear el código secreto que giraba en torno a las pirámides egipcias. En el siglo XVIII se encontraba obsesionado con la ciencia oculta y la alquimia. Trató de desbloquear los secretos que creía que se hallaban en la Biblia e intentó saber con exactitud cuándo ocurriría el apocalipsis. El experto en documentos antiguos, Gabriel Hickton, estudió unos parcialmente quemados. Eran notas de Isaac Newton. En ellas se reveló que de verdad estaba tratando de indagar respecto a los secretos que escondían las pirámides durante la década de 1680. Newton estaba interesado en conocer las medidas exactas que se usaron para construir las pirámides. Creía que los egipcios de la época consiguieron medir la Tierra y desbloquear una rama secreta de la matemática. Si tan solo pudiera descifrar lo que habían hecho, también sería capaz de medir la circunferencia del planeta. Sin embargo, nunca lo logró. Número 5. La enorme pirámide blanca. Para construir la gran pirámide de Giza, se necesitaron alrededor de 2.4 millones de bloques de piedra. Pero lo cierto era que estos bloques no se parecían. Los egipcios fueron lo bastante inteligente para comprender que debían usarse bloques específicos dependiendo del lugar en los que estuvieran situados. En el centro de la pirámide hay una capa gruesa de piedra caliza que fue extraída de una cantera próxima. Supuestamente las piedras de color amarillo y poca cantidad fueron traídas en un barco. En la cámara central, la destinada al entierro del faraón, se utilizó granito rosa, puesto que estas podrían soportar todo el peso de los demás bloques. En cambio, para el exterior se usó una piedra caliza de Tura. Gracias a esto, la pirámide tiene un brillante color blanco. ¿Por qué hoy en día es de ese color? Lo que vemos en la actualidad es su núcleo, puesto que la fachada se debilitó. Para el siglo XV, gran parte de la pirámide se hallaba en ruinas. Número 4. Fue construida antes del diluvio. Según los datos históricos, la gran pirámide de Giza fue construida en el año 2550 a.C. para el faraón Keob de la Cuarta Dinastía. Tomó 27 años y originalmente midió 147 metros, lo que la convirtió en la estructura artificial más grande del mundo durante casi cuatro milenios. De acuerdo con la Biblia, el diluvio universal tuvo lugar hace 2350 años a.C. Cabe destacar que los arqueólogos principales de la investigación no creen que hayan existido una inundación bíblica que hubiese destruido a la humanidad. Pero volviendo al tema, según la Sagrada Escritura, Noé construyó un arca en la que resguardó a animales de todas las razas y a sus familiares antes de la inundación que acabó con todo. Tomando en cuenta esto, eso nos deja dos opciones hipotéticas. O las pirámides fueron construidas antes o hay un error en las fechas. ¿Tú qué opinas? Si aún no sabes qué responder respecto a lo anterior, quizás esto te ayude un poco. El escaneo de un percamino del Mar Muerto insinúa que la Gran Pirámide de Giza pudo haber sido nada más y nada menos que el Arca de Noé. El historiador Matthew Simpson cree que la inundación bíblica no fue un evento mundial, sino que solo tuvo que ver con el Medio Oriente. Según él, los gobernantes egipcios de la época pudieron haber usado la pirámide más grande como un refugio personal. Pero ¿cómo crees que surgió esta teoría? Cuando los científicos pertenecientes al proyecto de la Biblioteca Digital de los Manuscritos del Mar Muerto usaron una cámara especial para escanear palabras ininteligibles, notaron que éstas hacen mención a la historia del Arca de Noé. Una de las cosas que pudieron leer fue Neesifad, que se traduce como reunidos. El Dr. Alexei Yuditsky de la Universidad Hebrea de Jerusalén afirma que las costillas del Arca se encontraban reunidas, haciendo la forma de una pirámide. Lo curioso es que no es la primera vez que se refiere al Arca como una pirámide. Número 2. LOS VACÍOS SECRETOS La gran pirámide de Giza posee unos vacíos secretos que han llamado la atención de los investigadores. Sin embargo, nadie ha visto la zona físicamente y se desconoce su interior. Gracias al equipo internacional de científicos del proyecto Scam Paramite, creado en el año 2015 con la colaboración del Ministerio de Antigüedades de Egipto, haciendo uso de tecnologías no invasivas para escanear las estructuras, notaron que existía un espacio vacío que no conducía a ningún lugar que fuese conocido. Existen dos vacíos hasta los momentos, uno pequeño ubicado frente a la Cámara de la Reina cerca de la base y uno de al menos 30 metros de largo, situado frente a la Cámara del Rey. Ante esto, Médic Tayoubi, miembro de la investigación, asegura que hasta los momentos se desconoce si se trata de un error de construcción o si supone algo que cambie la historia como la conocemos. Número 1. CAJAS EXTRATERRESTRES El egiptólogo Francois Agustin Ferdinand-Marie de Francia descubrió en 1850 un total de 24 cajas negras de granito ubicadas en la necrópolis de Sagara, a unos 12 kilómetros de la Gran Pirámide de Giza. Cada una de las cajas pesa entre 70 y 100 toneladas y su diseño tan preciso no puede ser recreado con la mayoría de las herramientas que se usan actualmente. Los arqueólogos desconocen si están relacionadas con la misma pirámide o si fueron creadas con la misma tecnología. Incluso se piensa que es imposible que estas cajas pudieran haberse creado sin la tecnología moderna. Es debido a esto que suele especularse sobre su verdadero origen, alegando que está relacionado con los extraterrestres. Una de las teorías afirma que estas cajas estaban destinadas a ser las tumbas de los antiguos alienígenas que estuvieron en Egipto hace 4.500 años y que ayudaron a los egipcios a construir las pirámides, las tumbas y los templos. Por otro lado, algunos expertos piensan que pudieron haber sido construidas para enterrar toros sagrados apis, aunque no hay rastro de ninguno de ellos. ¿Tú qué crees? Nos gustaría saberlo. Las pirámides de Egipto son sin lugar a duda una vasta fuente de investigaciones. Tecnología avanzada, investigación alienígena, viajes en el tiempo. Existen muchas posibilidades, por lo que los misterios que giran en torno a ellas no hacen más que acrecentar el interés de expertos y de aficionados. Y probablemente lo sigan haciendo por muchísimos años más. ¿No te parece? Así concluye este video de esta oportunidad. Si te ha gustado y quieres seguir viendo contenido como este, no dudes en hacérnoslo saber a través de la caja de comentarios. Estaremos esperando con ansias tu respuesta. Nos vemos pronto. Chao.